El distrito de Puyang, Chetian, lleva el nombre del río Puyang. Bendecidos con un paisaje montañoso y abundantes recursos hídricos, los locales han vivido en armonía con sus montañas y ríos durante generaciones. Sin embargo, todo ha cambiado desde que la técnica del pulido del vidrio cristalizado fue introducida a Puyang a principios de los años 80 del siglo pasado. Los lugareños, buenos para aprender y emprender, levantaron el negocio rápidamente. Chang Byung, inteligente y habilidoso, también aprovechó la oportunidad y se lanzó a la tendencia a los 17 años. Con costos bajos y un procedimiento bastante simple, los talleres familiares surgieron uno tras otro. En un momento, había más de 22.000 talleres en aquella pequeña localidad de menos de 400.000 habitantes. A medida que más y más personas alcanzaban sus sueños de riqueza, las aguas claras en Puyang comenzaron a desaparecer. De los aproximadamente 500 ríos de la región, el 90% se volvieron gravemente contaminados. La gente de Chetian se dio cuenta de que la región de Chetian había que matar a la gallina de los huevos de oro que estaba destruyendo su tierra natal. Pronto, se cerraron casi 20.000 talleres de procesamiento de vidrio cristalizado y se desecharon más de 90.000 equipos obsoletos. Más de 5,7 millones de metros cuadrados de construcción no autorizada fueron demolidos. Chang optó por permanecer en la industria. Su empresa, junto con otras 400, se reorganizó y se trasladó a una zona industrial de vidrio cristalizado muy bien planificada, donde las aguas residuales y los desechos son tratados debidamente para reducir la contaminación al nivel mínimo. Gracias a esas medidas, se restauró la belleza natural de Putián. La industria de vidrio cristalizado no solo sobrevivió, sino que aumentó su producción en un 24% en dos años, a pesar del cierre del 90% de las fábricas pequeñas. Putián pasó de la explotación a la sostenibilidad, protegiendo su entorno natural y preservando así sus recursos más valiosos.